ahí está, esto anuncia y esto dice que parte de esta banda de rock que nos encanta jóvenes emergentes que siguen el legado del rock nacional están hoy aquí los ojos del panda dos de sus integrantes Lucas Cejas y Mauro Inocenti que presentan su disco viernes 26 en el D7 allí Ovíolagos 7.90 y fin de la fiesta o principio, ¿cómo están chicos? un gusto, un placer estar acá estamos muy contentos porque es nuestro primer disco que sale y ahora este viernes lo presentamos junto a otra banda amiga, Ray Sol, se llama también banda de amigos, así que va a ser una linda fecha, estamos contentos que bueno, que bueno y bueno, grabaron el disco salió salió este martes este martes ¿cómo fue esa cocina? y fue un trabajo largo desde el año pasado que venimos juntando, haciendo fecha para recaudar grabando diferentes estudios costó pero valió la pena fue un lindo proceso lo pasamos bien son cuatro integrantes en la banda hoy tenemos dos aquí vamos a contarle a la gente que nos está escuchando porque la radio no lo ven después vamos a compartir la nota en las redes Mauro y Lucas decía Gustavo que Mauro es guitarra y Lucas voz y teclado faltan dos integrantes dos falta Nacho que es el que está a cargo del bajo y Martín que está a cargo de la batería todos tienen 22 años son todos así jovencitos 22 nosotros somos los más grandes tienen 21 y 20 21 y 20 el tincho cumple eso y cómo fue para los cuatro digamos la elaboración de este disco fue de forma independiente cuánto hace que lo vienen armando cómo lo hicieron sí básicamente hicimos fechas para ir recabando dinero y íbamos armando de a poco pero sí o sea todo viste a pulmón entre lo que fuimos recabando nosotros y bueno y lo sacamos adelante los temas ya estaban hechos ya estaban hechos hace rato y veníamos tocando eso y perfeccionándolo a medida que iban pasando las fechas tocamos como un año sin tener disco y ahora vamos a tocar son todos temas de ustedes sí no hay covers no no en el vivo solemos hacer un tema de Daniel Melero que hacemos una versión medio nuestra del tema quiero estar entre tus cosas que capaz que algún día la saquemos pero siempre son temas propios y cuáles son las influencias musicales de los ojos del panda y yo creo que siempre lo lo nacional primero o sea históricamente o sea al menos para para mí para los chicos Charlie y Fito son como los viste no inigualables pero después hay mucha diferente supremo claro mucha música nueva que nos queda más cerca que quizás más contiguo entonces te influencia más como son las ligas menores el mal de un policía motorizado bestia bebé son bandas quizás más nuevas que uno las ve más de cerquita y te llegan más en la distancia corta un género parecido aparte el indie de la plata sí cómo llegan al rock nacional desde chicos digamos escuchando en sus casas alguna influencia familiar algún amigo cómo es que ustedes fueron absorbiendo digamos esta tendencia musical yo por mi parte poca influencia familiar fue sobre todo ir buscando ir conociendo mediante bueno ahora que tenemos celular youtube todo poder conocer es libre entonces bueno fue más propio lo mismo la guitarra yo aprendí a tocar la guitarra solo con youtube entonces fui buscando por internet digamos mirá la generación digital es tremenda y en tu caso y yo de casualidad porque yo escuchaba mucho folclore arranqué tocar la guitarra con folclore hasta que una vez escuché un tema de fito que fue como yo vengo a ofrecer mi corazón como una peña apareció ese tema y entonces ahí descubrí todo fito charlie pero fue a partir de ese tema que descubrí algo por fuera del folclore y bueno ahí se iba y cuando empezó los ojos del panda el primer recital fue junio del año pasado el primer recital acá en rosario reciente pero antes de ese recital si no antes del recital veníamos ensayando acá en rosario supongo que esto se debe haber cocinado en alguna junta de amigos un asado un garage ahí claro el bajista que no está acá él y yo fuimos los primeros que lo arrancamos somos de venado tuerto entonces ahí surgió la idea cuando este año estemos acá en rosario juntar gente y ahí conocimos en rosario a Mau y Tincho que son mitad rosario mitad benadense la banda y ahí nos sumamos arrancamos ensayar en marzo, abril por L y ya en junio fue nuestra primera fecha y bueno y un año después sacamos el disco así que estamos guau todo muy rápido muy rápido está bueno esto está bueno esto de tomar la decisión porque salir a grabar un disco lleva un proceso lleva un tiempo y lleva este y quién está a cargo de las letras de la música yo y por dónde sale la inspiración depende del día pero generalmente con la guitarra o alguna frase escrita lo que sea y va saliendo va surgiendo un concepto que agarras y buscas que lindo hablar de esto y poder llevarlo también hay que tener la facilidad yo por ejemplo no compongo trato pero no me sale nunca de agarrar un concepto y decir lo plasmo ahí en una letra y lo difícil de coordinar yo lo digo malísimo pero lo difícil de coordinar o sea con qué música va esta letra digamos y cómo ensamblar los acordes claro lo más importante es que sea genuino que te salga como te salga y bueno por suerte después de tantos años más o menos me gusta lo que me sale y eso es importante cuando vos haces lo que te sale natural camina sea lo que sea le puede gustar a alguien más a alguien menos pero es lo que somos nosotros seguro y ustedes de Venado vinieron a estudiar a Rosario yo yo estoy estudiando medicina en la buena hora mirá y vos seguís en Venado o estás vos sos el rosarino con el batero no el batero es rosarino Martín claro es jugador de fútbol ustedes saben que es jugador de fútbol es metedor venía a mi escuela de fútbol es muy metedor nos contó nos contó ah viste bueno trajeron guitarra trajeron voz con que vamos vamos con otra fiesta el primer tema que sacamos es el corte de discusión del disco bien anoche viste otra ciudad y emborrachaste tu cielo en viaje con las luces va sobre algún auto feo y viejo no es un decir no es un decir en verdad algo de mí en la oscuridad vamos al techo a ver las luces de la plaza ver como giran todos los autos por tu casa y una gran tormenta que los hirte y arrastre de lejos de todo habrá otra fiesta que nos salve lejos de todo habrá otra fiesta que nos salve se cambia de lugar y los caminos se mezclan palabras tardan en salir pero ahora son las correctas no es un decir en usted en verdad algo de mí en la oscuridad vamos al techo a ver las luces de la plaza y ver como giran todos los autos por tu casa y una gran tormenta que nos incumpe y arrastre lejos de todo abre otra fiesta que nos salve lejos de todo abre otra fiesta que nos salve a esta fiesta que nos salve a esta fiesta que nos salve a esta fiesta que nos salve lindo lindo dos cosas para la gente que nos está escuchando particularmente admiro mucha gente que puede tocar un instrumento me resulta algo que no nunca podría hacer y admiro también mucho la gente que bueno lo van a ver cuando lo subamos a las redes que canta sin como hacer mucho esfuerzo con él canta con los ojos cerrados naturalmente no es algo porque está sentado una voz muy muy linda muy particular y con una tranquilidad que bueno se transmite que se siente cantar en un escenario ustedes que están arrancando digamos que porque las carreras siempre son más largas que corta digo que que es lo que sentí cuando que fuiste descubriendo y cuando va en un escenario y uno va aprendiendo también a cada vez disfrutarlo más viste la primera vez estás nervioso preocupado y sigue pasando pero a medida que va pasando el tiempo empieza los nervios ser cada vez menos y el goce cada vez más porque te sentís más suelto va disfrutando y un aprendizaje porque quieras que no hace un año no es nada claro nos queda muchas cosas por aprender y cada yo noto que cada show vamos aprendiendo muchas cosas o sea el primer show del año pasado al de hoy aprendimos un montón y es solamente un año entonces sobre todo aprender a saber llevar los errores porque pasa en el vivo siempre pasa que hay errores tenemos nosotros lo tiene cualquier músico o cualquier o un atleta haciendo un deporte pero bueno aprender a cuando hay un error resolverlo o no quedarse en el error y seguir adelante que al principio por ejemplo a mí me pasaba y después supe llevarlo más va mejor si 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 con más soltura digamos y esto está bueno no porque uno también genera una reacción y un ejercicio que el artista tiene que tener arriba de un escenario si si muy importante como viene para el D7 bien bien los desafíos si es nuestro show más grande al menos acá en Rosario primera así show presentación de disco primer disco nuestro y bien venimos bien con los ensayos salen las cosas lindas bien encaminado así que estamos contentos nos quedan un par de ensayos esta semana que es próxima para terminar de cerrar detalles pero venimos bien venimos contentos bueno los que todavía no lo hicieron si quieren comprar las entradas hay alguna nos pueden buscar en Instagram que es arroba los ojos del panda guión bajo y ahí tenemos el link con las acciones de Spotify y en YouTube y está el link de las entradas que están a 4 mil pesos un precio bastante accesible y es un lindo plan para viernes antes toca Rey Sol que es una banda también muy buena que también está sacó tema nuevo hace poquito así que y esa aparte esa banda Rey Sol fue la primera banda con la que tocamos acá en Rosario ellos están hace mucho y nos nos hicieron ese primer resi así que ahora presentación del disco hacemos devolución de favores ¿cómo es la onda con las bandas jóvenes de la ciudad? y es para mí lo más lindo por suerte acá en Rosario hay mucha mucha movida de bandas y hay mucha así camaradería de de buena onda de prestarse instrumentos equipo vamos a tocar nosotros con guitarras prestadas o con pedales prestados compartimos bateristas con estas bandas hay como un círculo y un movimiento de bandas jóvenes que que está muy que está caminando muy bien en Rosario así que eso está bueno ser parte un platicito y ahora te toca a vos entonces ya que le damos descanso y y y esto de 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 compartir con otras bandas también nutre digamos y es como un intercambio que que van haciendo musicales en debates charlas en estilos obvio obvio tanto ideas también suelen salir o sea aparte el juntarse porque si bien somos todas bandas entre las bandas hay amigos yo con Ray Sol por ejemplo comparto del chiquito del cantante de ellos fui toda la secundaria con él digamos somos muy amigos compartimos grupos feliz día para él también y nada se une en composición en hacer cosas en ideas para shows siempre ponele hablamos de eso él me tiró uy me gustaría hacer esto hey sí mandale está muy bueno y te nutre en ese sentido en muchas cosas para los shows para composición para meterte más a tocar también digamos te nutre recién fuera del aire vamos a contarle a la gente yo pidiéndole los datos a los chicos para tener todo macheteadito como se dice son jóvenes ustedes que tienen no veintidós veintidós y somos los más grandes de la banda como diciendo como es que también algo que hablamos fuera del aire siendo tan jóvenes se acercaron a figuras referentes que quizás no fueron contemporáneos de ustedes él me decía bueno a mí me encanta Fito me encanta Charlie y a vos como guitarrista te gusta Slash yo que lo viví digo porque fue hace los noventosos estamos noventosos en mi segunda digamos como llegan esos referentes que no son contemporáneos de ustedes y es lo lo que hablamos antes el uso del celular de tener todo a mano acá de poder buscar si a uno le gusta lo va a salir a buscar digamos nomás con escucharlo por ahí un pedacito en la radio ya decir uy esta banda cual es es más ahora la yasamiás no sé si si metes el tema y decís los gans y empiezas a escuchar y te metes lo mismo incluso con bandas nuevas es tan fácil el uso y el poder encontrarlo que nada llega y con Charlie y con Charlie bueno yo entré por Fito primero que estudié Fito y ahí me escuché todos los discos de Fito y ahí fue me echando con Charlie y está bueno es como que vos ves que tenés un horizonte larísimo de discos y bandas por escuchar y bueno te vas a lo largo de los años te vas metiendo vas a tener una época que estabas con Suicione todo el día después con Seru después con La Máquina y después Charlie Solita ahora yo me quedo con mi favorito Charlie Solita después de los 80 pero es como que como son cosas que ya pasaron vos a veces mirás y tenés todo un camino ahí que si te adentras a explorar hay mucha data pero bueno esa fue la forma también por las redes y les gusta y les gustan también los distintos rubros sí rubros o estilos musicales que hoy están surgiendo también porque obviamente hay una convivencia dentro de lo que es rock con el trap el rap la música la cumbia digamos lo van misturando cómo van conviviendo con eso está bueno hay gente que por ahí engloba todo en un cierto tipo de música que dice esto es comercial todo es comercial un poco sí sí obvio está bien que está hecho por ahí producido justamente para que pegue pero hay canciones y cosas y artistas que si bien están en la movida fuerte son artistas muy buenos muy grosos que aparte saber combinar esos dos géneros incluso bueno Ray Sol que hablamos antes combina mucho también trap tienen una canción que es un chacatrap es chacarera con trap por ejemplo chacatrap me encantó es muy original es buenísimo pero incluso eso ir innovando también y fusionar claro sí sí estamos con los chicos de los ojos del panda que este viernes 26 se presenta en el distrito 7 distrito 7 da lugar a las bandas emergentes ayer estuvimos ahí viendo un recital anoche mirá quien tocó anoche el 7 anoche hubo un ciclo de sello niño del 2000 y tocó Nito que una banda también tocó con otro baterista con este una banda de Buenos Aires que se llama Buenos Vampiros y una banda de Rosario Bife con Ensalada ah no el nombre el baterista ¿qué hace el baterista? ¿dónde está Martín ¿dónde está ahora Martín Bilota? Martín Bilota le están sacando fotos para una banda es un rockstar es un modelo es un modelo por favor por favor lo vi nacer ese pibe ¿qué hace? ¿qué hace? sí bueno yo quiero seguir escuchándolo dale ¿vamos por otro? dale ¿qué vamos a escuchar? Promesas en mi terraza un poquito más de tranquilo me gustó el anterior junto al exterior también ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? robé una flor de tu casa tu casa tu casa una canción me alcanza me alcanza me alcanza prontezas en mi terraza terraza esta Esta vez la miedo a ser rocío, hoy quiero sentir el frío, mezclándose con mi piel. Esta vez vayamos juntos al río, yo quiero quedar herido en la habitación de un té. Esta vez vayamos juntos al río, yo quiero quedar herido en la habitación de un té. Hoy quiero sentir el frío, mezclándose con mi piel. Esta vez vayamos juntos al río, yo quiero quedar herido en la habitación de un té. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, la verdad que les agradecemos la presencia a Lucas Seca, el cantante, a Mauro Inocenti en guitarra y también a los dos compañeros que están. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es. Y repetimos, fin de la fiesta, se presenta este disco de parte de la banda Los Ojos del Panda en D7 el próximo viernes. En Instagram, a donde los pueden seguir, arroba los ojos del panda guión bajo. Ok. Me quedó una. Dale. ¿Por qué Los Ojos del Panda? Mira, en realidad nosotros con Nacho ya hacía rato queríamos tener una banda y teníamos una fecha para tocar en Venado y no teníamos nombre. Y en un momento que lo organizaban nos dijo, estamos por largar el flyer, tienen cinco minutos para decirnos un nombre. Entonces ahí empezamos a ir y volver a este nombre y quedó Los Ojos del Panda. Los Ojos del Panda. Salió ahí. Salió. Pintó. Bueno, muchísimas gracias. Allí empezaban los chicos de Los Ojos del Panda por Onda Verde.